Buscando un sueño Buscando un sueño Buscando un sueño Buscando un sueño Conseguiré Mostrar mi arte donde yo esté Buscando un sueño lo lograré Buscando un sueño Conseguiré Mostrar mi arte donde yo esté Buscando un sueño lo lograré ¡Ellos son los finalistas de Buscando un sueño! ¡Ellos son los finalistas de Buscando un sueño! Vive y disfruta el momento Que todo puede pasar En esta vida llena de sueño Viver allá Entregando siempre Tu verdad, tu sentimiento y tu pasión Tanto rienda suelta ahora el corazón Buscando un sueño Buscando un sueño Conseguiré Mostrar mi arte donde yo esté Buscando un sueño Lo lograré Buscando un sueño Conseguiré Mostrar mi arte donde yo esté Buscando un sueño Lo lograré Buscando un sueño Buscando un sueño Conseguiré Mostrar mi arte donde yo esté Buscando un sueño Lo lograré ¡Ellos son los finalistas de Buscando un sueño! ¡Ellos son los finalistas de Buscando un sueño!